¿Cómo tú cuentas dinero? Ok, este, te lo voy a mostrar. Alguien tiene... Chacho, aquí busca el dinero en este corillo. Busca mi cartera ahí, busca mi cartera. Y sácame... Un par de billetes, pero que hayan, si se puede. Sí, sí. Diferente... No, no, saca la cartera. Cruza, cruza. Aquí te están pasando a tu derecha la cartera, todo en la mochila. ¿Quieres que te ayude o tú...? No, no, tranquilo. Si se puede, que hayan billetes de 1, billetes de 20, de 10 y... Ok, mira. Yo voy... Yo te voy a dar un truquito aquí porque tú... Ya esto, yo lo tengo separado. Esto es interesante, tocar estos temas. ¿Te parece culo? Sí, a mí me gusta. Estos mamabichos, no saben un carajo de nosotros los ciegos. ¿Qué estás poniendo ahí en la mesa? Esto es un billete de 20. Esto es un billete de 20. Ok. Carlitos, ¿tú lo escuchas bien, el sonido? Ok. Esto que estoy sacando aquí es un billete de 2. ¿Un billete de 2? Ok. Yo quiero, gente, que tú tocas el de 20 y tocas el de 2. Ok. Yo, yo... ¿Verdad? Yo sé que los dos ya no se hacen, que es un billete viejo. Pero yo, en serio, en serio, los siento iguales. ¿Tú los sientes diferentes? ¿Tú los sientes iguales? Bien diferentes. Ok. Yo te voy a... Wow, cabrón. Es que es algo... Ok. ¿Tú los sientes diferentes? Espérate, espérate. Claro que no. Wow. Espérate, te voy a dar esto algo. Él está ahora... Oye, está bien equipadito aquí en el cielo. Tranquilo que... Tranquilo que... Ok. Ok, el próximo, el próximo. Este. ¿Qué es eso? Este es 10. Este es 10, cabrón. So, el billete está diseñado para los ciegos, con palparlos, sepan. Entonces, si tú miras ahora, que tú tienes de frente el billete de 10 y el de 20. Búscate el de 10 y el de 20 y ponlo... Estos dos los siento diferentes. Siento el de 10 más flaquito. El de 10, gracias. Ok. Lo siento más flaquito. Dámelo dos billetes aquí. Bien. Bien. Este es el de 20, este es el de 10. Ahora, esta cara está pon de mí. Sí. Bien. Tú coges esto y lo doblas. ¿Verdad? Aquí. Lo doblaste. Cuando tú lo abres, tú miras por esta aquí. Aquí tiene que haber un águila. Sí. Como una antorcha. Sí. Hay un águila. Hay un águila. Esa águila tú la tocas y está por encimita. Está un poquito más... Se siente, se siente. Exacto. Entonces, el de 10... Espérate, espérate. No sé si... Discúlpame. No, no, tranquilo. No sé si la cámara puede hacer un close-up. Esto está interesante con cojones. Él dobló el billete. Lo abre, obviamente, para determinar dónde está el medio. Y sabe que al ladito hay un águila. Y este águila está en perfiles que se llama cuando está un poquito 3D. Y él dice, esto es un billete de 20. Pero la textura también... Con la textura, exacto. Entonces, cuando el de 10 tiene lo mismo, pero tiene una antorcha. ¡Guau! ¡Cabrón! ¡Es verdad! Pero esos detalles yo los aprendí... ¡Es una antorcha! ...de ciego. Entonces, yo lo que hice fue que... ¿Verdad? Vamos a tomar el atrevimiento. Le voy a enviar un saludo a mi gente de It's Your Time Barber Shop. La barbería donde yo me paso. Allí a Thompson de Barber. Cuando él iba al banco, yo le pedía dinero y me sentaba en la barbería y tocaba los billetes. Entonces, si tú sientes... Este billete suena como... ¿Lo escuchas? Que es como un clac, clac, clac. Ajá. Pero cuando el de 10 está un poquito más nuevo... Hablamos para capar el micrófono. Cuando está un poquito más nuevo, no suena así. Suena como más agudo. No suena explayado. Y por los sonidos, pues también tú los puedes como que... Como que... Trabajar así. Ok. Ahora mismo te van a dar un billete. Ok. Lo tienes al frente tuyo. Aquí. Ok. ¿Qué es eso? Esto es un billete grande. Se sienten cabrón eso. Estos son los que mejor se sienten. Este es un billete grande. Ajá. Yo me tenia idea de decir... Eso me imaginaría yo que no llegan a las manos de uno tan frecuentemente. No, no, no. Esto es, si no me equivoco, un billete de 100. ¡Bum! Porque en la clase, en la clase o en la barbería... O sea, vamos a ser honestos. Uno no se enfrenta tan frecuentemente a billetes de 100. ¿Por qué dijiste esto a un billete de 100? Porque tú viste que yo lo hice así. Ajá. Tú sabes que el de 100 tiene una línea. No. Esa línea... Cuando tú lo jalas... Ok. Aquí, hazla así. Tú vas a sentir como una parte más lisa que la otra. Y es porque... Ah, guau, tiene una línea así, cabrón. Exacto. Esa línea la tiene el de 100. El de 50 no la tiene. Pero entre el de 100 y el de 50, el de 100 todavía el papel es más liso que el de 50. Y esto, en señal de Doin, dice... ¿Tú sientes aquí que hay como... Aquí hay como un tipo de holograma al lado de Benjamin Franklin? Ajá. ¿No es más fácil identificarlo por ahí? No. Bueno, a mí se me hace más fácil con la línea. Ok. Ves, ya con la línea yo la puedo sentir. Te voy a decir. Ahí está. Sí, lo caché, lo caché. Se me hace. Pero hay otros más truquitos. Lo que pasa es que uno como que... No sé, yo... A mí me gusta aprender.